Daddy Brieva vuelve a Santa Fe con Super Daddy, el mago del tiempo. Para recrear esas historias inolvidables de nuestras vidas, llenas de fe, de pasión y de amor. Yo digo, de esas historias que no han quedado grabadas, que no están en YouTube, y si uno las quiere recordar, no tiene manera que no sea el relato, como hacían William Dicina, el relato de los pueblos y todo ese tipo de cosas. Y me va muy bien con ese tipo de relatos, porque hay muchas cosas que la gente se ha olvidado y que recuerda. Ayer, anoche fui a comer al Club Azopardo. Muy renovado. Sí, pero cuando entré me emocioné mucho, porque yo dije, tengo 65, y la última vez que había entrado tenía 12 años cuando fui a pescar con mi abuelo Madeo. Ahí festejamos todos los cumpleaños de mi abuela Carmen y qué sé yo. Y me quedé pensando, ¿viste? En toda esta Santa Fe que crece y dónde quedan los recuerdos que uno vive. No sé de qué barrio sos vos. Mayoraz. Vos sos Mayoraz. A propósito de la ciudad y de los barrios, tu infancia en María Selva, ¿está presente en el espectáculo? Sí, está presente en todos los espectáculos. Desde que hace yo, llevamos 40 años con mi Dachi, que yo siempre hacía los monólogos del comienzo. Miento. El año que viene vamos a cumplir el 16 de julio, 40 años. Y siempre están todos los recuerdos de barrios, de historias, del primer amor, de los encuentros. ¿Tú haces esa identificación, esa devolución del público permanente? Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, primero porque la mayoría de la gente que vive en Capital casi son todas de provincia, que alguna vez se han ido. Segundo, que cuando va a Uruguay y recorre los pueblos son muy parecidos a los nuestros. Y la gente de 60 años, la gente de más o menos, tienen esa cosa así de empezar a recordar y quedarse como pensando, ¿viste? Yo decía que mi papá se agarraba y se ponía, se afeitaba el hombre de antes, se jubilaba y se levantaba a las 6 de la mañana a afeitarse. Vos decís, para no ir a ningún lado. Costumbre. El hombre tenía que estar afeitado, ¿entendés? Y esas cosas, cuando vos las recordás, con nostalgia, aparte de que cuando te risas, porque hablo de los velatorios y todas esas boluses, la gente se divierte mucho. ¿Y cómo ves a la ciudad de Santa? A distancia y ahora cuando venís y la podés recorrer de alguna manera. Y yo noto muchos cambios, porque cuando... Esta zona, mirá. Vengo una vez por año, no vengo mucho, entonces no es lo mismo que Miguel, el Oreja, o el chino que por ahí viene más tiempo. Miguel vive acá, pero yo noto mucho, 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 digo, hoy voy a Montevera y antes vos ibas por Aristóbulo del Valle. Ahora tenés, de ayer de junio donde vivió mi vieja, tenés 8 millones de caminos abiertos. El Camino Noguera, vos no sé si te acordás, el Camino Noguera, el Camino ese que estaba... La Losa. Sí. Habería Peñarosa. El Camino Noguera, nadie iba al Camino Noguera, nadie, una zanjona en el medio. Y hoy abrieron un montón de caminos que vos podés llegar a la costanera, podés llegar a Montevera por cualquier lado. Es muy loco Santa Fe, está muy lindo, está muy guapo. ¿Esta zona te impacta la del puerto que ha cambiado? Sí. Es prácticamente nuevo, ¿no? Sí, sí, esta zona más o menos la conocía, pero también todo, cómo se han abierto barrios y todo. Es muy lindo Santa Fe, es muy lindo, es muy lindo. ¿Y Colón siempre en tu corazón? Colón siempre en mi corazón. ¿Ahora con nuevo técnico? Ahora con nuevo técnico y siempre alambrando, siempre, siempre ahí... Si no, no es Colón. Sí. Vos sabés, tanto en fútbol como en política siempre me siento como de alquilado, ¿viste? ¿Dónde vas a estar? Voy a estar acá en la... las cosas cambiaron, yo siempre le dije la sala de cultura. ¿Sí? El Centro Cultural Provincial, ahora Paco Urondo. Ah, claro, bueno, Paco Urondo, que no es poca cosa, pero bueno, sí, sí, era donde... Para la gente que no sabe, ahí se hacía la sala de la lotería. Ahí Enzo Volken agarraba y decía todos los números de la lotería.